Mi manchete trabaja por la viva Formar Tangaré nació como una necesidad de poder difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones a través de la danza folclórica. Nosotros difundimos más que todo nuestra cultura tradicional costeña. Por la celebración de los 15 años de vida artística de Tangaré, estamos organizando el Festival Internacional Latinoamérica Baila, en conjunto con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el IFAIC. Que es el Instituto de Fomento de Artes e Innovación. Lo vamos a realizar el 1 de julio, es la inauguración en el Auditorio del MAC. El evento comienza a las 7 de la noche y es abierto a todo el público. Tenemos como agrupaciones invitadas a la Delegación de Argentina, que es la Delegación Sol de mi Tierra, a la Delegación de Bolivia, que es el Ballet Folclórico BDB, a la Delegación de México, que es el Ballet Folclórico Vicente Guerrero, y a la Delegación de Chile, que es el Ballet Folclórico Alma Chilena. Los invitamos a nuestro Festival Internacional Latinoamérica Baila.